Hola, soy Pilar Reyes desde Castellón, España, y estoy encantada de participar en esta Feria Virtual del Libro de Ecuador. Quisiera dar las gracias a la organización y también a Casa Eiam por contar conmigo, y en especial a Ada Zagaglia por su gran labor por la cultura. En esta Feria Virtual presentaré mi libro, Poemas por el Centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados, que pueden encontrar en ibu y en papel en Amazon, y es una historia muy bonita y emocionante, contada en prosa y también narrada en poesía, que espero que les guste. Con el paso del tiempo hay otra forma de ver y tratar las enfermedades mentales, pero en el siglo XV, concretamente en 1409, que es cuando ocurrió esta historia, era una época que existía la creencia de que los locos eran posesos del demonio. El padre Jofré iba a la catedral un día a hacer su sermón de misa de cuaresma, cuando presenció a unos rucamberros que estaban maltratando a un enfermo mental en plena calle. Él, en lugar de pasar de largo, paró, se enfrentó a ellos, lo protegió y le ayudó. Ayudó al enfermo mental, se lo llevó a su residencia mercenaria, y para que le curaran las heridas, le dieran de comer. Y, ¿qué hizo? Que al domingo siguiente, en la catedral, cuando iba a hacer el salmón de, él habló del tema, de la irracionalidad con que trataban a las víctimas, a los enfermos mentales, y cuando más enfermos estaban, peor los trataban. Y a partir de ahí, nació la piedad de la gente, y se creó el hospital, y luego finalmente es cuando apareció la Virgen de los Desamparados. Pero es una historia muy larga, muy bonita, y les invito a que la conozcan. Es una mujer que fue creada por el pueblo y para el pueblo. El poema se llama Semilla de piedad. Aquella semilla de piedad y amor germinó en fértiles almas buenas. El padre Jofreira, aquel sermón, dio luz a sanas conciencias. Vapuleados sin un ápice de compasión, los inocentes vagaban perdidos, sin una casa ni un pobre corazón que les acunaran su regazo. Desamparados, expósitos y abandonados, hombres inocentes, criaturas blancas sin mancha, una corfradía para recaudar sabrosos fondos, manojo de esperanzas aquellas almas buenas. Niños desamparados pululando por las calles, criaturas desamparadas y muertas de sed, buscando almas buenas entre las gentes, un pozo de agua fresca donde poder beber. Nuestra Señora Santa María de los locos, inocentes desamparados buscando sustento. Un halo de calor entró en sus fríos corazones, sabio auxilio que fortaleció a futuras generaciones. Y con motivo centenario de la corredoración de la Virgen de los Desamparados, quisiera sacar la parte humana de todos para que tratemos a todo el mundo con respeto especialmente a los más débiles y los más necesitados. Y que dejamos de tenerles miedo porque hay muchas cosas que sí pueden hacer y que si les damos la oportunidad estoy segura de que lo harán. La Virgen de los Desamparados también es patrona, además de Valencia, Gandía, Zaneta y muchos pueblos de la comunidad valenciana, en países como Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador. Es por eso que he querido presentar este libro en la Feria Virtual del Libro de Ecuador. Y acabo con este poema. Homenaje de gratitud. Mi corazón en este homenaje de gratitud, Virgen de los Desamparados, protectora, sin castas ni linajes, reinos ni esclavitud, corazón limpio que solo siente personas. Merecida coronación que conmemoramos, rendidos a tus pies unos humildes mortales, aquel milagro que desconcertó al mundo, otra forma de ver los enfermos mentales. Estabas aquí mucho antes de tu creación, inspiraste para ayudar a los abandonados, trajiste la justicia, borraste el miedo injusto, sin temer los absurdos de la superstición. Mostraste generosidad con tu corazón limpio, diste al que tenía hambre un poco de pan, regalaste un techo y una vida al vagabundo, supiste dar a cada uno según su necesidad. Valencia se viste de fiesta en esta celebración, tu imagen peregrina visitará todos los rincones, peregrinos recorriendo caminos hasta tus pies, preparando nuestras almas para la coronación. Nos vemos en breve en la Feria Virtual del Libro de Ecuador. Hasta pronto. Adiós. Adiós.